En España No te lo comes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España En España y con caña En España y con caña En España y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Que no lo hagas en España, no lo hagas en la broma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Con caña, da la ropa con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Si no te lo comes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España En España y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Si no te lo comes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Cuando tomes tu café, toma tu café en España Cuando tomes tu café, toma tu café en España En España y con caña 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 Cuando tome su café, toma su café con caña En la caña. Cuando tomes su café, toma su café con caña Con azúcar y con caña Cuando tomes su café, toma su café en España No te lo tomes ni la caña Cuando tomes su café, toma su café en España En España y con caña